Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio de Cuba Información. Hemos sacado nuestro periódico en papel, un nuevo ejemplar bajo el título principal de Cuba debe salir ya de la lista de países terroristas de Estados Unidos. ¿Y por qué lo publicamos así? ¿Por qué lo titulamos así? Pues porque realmente el hecho de que Cuba esté en la lista de países que supuestamente promocionan o patrocinan el terrorismo en el mundo, lista del Departamento de Estado de Estados Unidos, implica duplicar o multiplicar los efectos económicos del bloqueo a la isla. Y se presentaba hace unos días el informe del gobierno cubano sobre los efectos, los daños económicos de este último año del bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos. Teníamos cifras realmente, bueno, aplastantes, ¿no? 5.000 millones de dólares de pérdidas a la economía cubana en solo un año, 190 millones más que en la medición anterior. Estamos hablando de que en los últimos años venía siendo alrededor de 4.000 millones de dólares de daños económicos y ahora estamos hablando de 5.000. Y, por ejemplo, un dato. La economía cubana sin bloqueo habría crecido cerca de un 8%. Otros datos. Cada mes pierde Cuba 421 millones. Cada día 13,8 millones de dólares. En total han sido 164.000 millones de dólares a precios corrientes y tomando en cuenta la devaluación del dólar con relación al oro, estaríamos hablando de 1,5 billones, o sea, millones de millones de dólares. Algún ejemplo que se ponía en esta comparecencia, el cuadro básico de medicamentos de Cuba significa importaciones por 339 millones de dólares, tanto en materias primas como en algunos medicamentos que Cuba no puede producir. Solamente esta cantidad son las pérdidas de 25 días de bloqueo. 25 días sin bloqueo significaría que en Cuba no habría dificultades para atender enfermedades crónicas ni graves a causa de medicamentos, como enfermedades como el cáncer, enfermedades cardio o cerebrovasculares. No habría dificultad para asegurar antibióticos de uso hospitalario o tratamientos de terapia intensiva. Bueno, estos son algunos ejemplos del impacto brutal de esta guerra, de esta guerra económica que es, algunos le llaman embargo, otros le llaman bloqueo y yo diría que la palabra correcta correcta es asfixia o guerra económica. Con todo lo que significa toda guerra, en toda guerra hay víctimas y hay víctimas mortales y hay mucha gente que muere precisamente por lo que hacen toda esta gente, no solamente el propio gobierno de Estados Unidos, su departamento de tesoro, su departamento de Estado, sino también los que giran alrededor del dinero que mueve la administración de Estados Unidos para desarrollar lobby en favor de este bloqueo. Bueno, Lázaro, pues bienvenido, que sé que estás también un poco bloqueado tú por la gripe, ¿no? Sí, sí, una fuente de gripe que he cogido, pero bueno, todo es resistir y vencer. Bueno, un saludo, como siempre, cariñoso a todas las amigas y amigos que están, bueno, que nos ven y que tienen un sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano. También, no olvidar al pueblo heroico de la República Bolivariana de Venezuela, también sometido a un ataque brutal de los grandes medios de manipulación y desinformación masiva y respaldando o son parte de una estrategia del imperialismo norteamericano para afectar, no, sino derrotar el proceso revolucionario bolivariano en Venezuela. Bueno, pues decíamos, mencionamos algunos de las cifras, ¿no? Crecimiento posible de una Cuba sin bloqueo de un 8%. Bueno, pues hay cosas que uno lee en las redes sociales, contestación, por ejemplo, respuesta a algunos de nuestros tweets en la red X, que uno no sabe ya si reír, llorar o levantarse a carcajadas porque dicen cosas como la siguiente. Yo he dicho que Cuba habría crecido un 8%. Bueno, o sea, son mediciones y una hipótesis del gobierno cubano, ¿no? Bien. Nos dice Avispac12, el PIB de un 8%, tú no sabes lo que estás escribiendo, ni en los años de la mejor economía, Cuba logró ese crecimiento. Bueno, hay que decirle a este juntaletras que Cuba... Pero es que, es que, la verdad... Que Cuba, en aquellos años de la buena economía, estamos hablando, por ejemplo, del año 1981, ¿no? En 1981, cuando Cuba, pues, tenía una senda de crecimiento, gracias, en parte, a vencer al bloqueo económico con el apoyo de la Unión Soviética, creció un 19,7%. Y, en el año 2005, ya saliendo un poco del peor momento del periodo especial y de la caída brutal de más de un 35% del PIB de Cuba, Cuba creció el 11,2% aquel año, y el año 2006, el 12,1%. Realmente eran momentos de crecimiento sostenido y muy visible en la sociedad cubana, que había caído muchísimo su economía. Así que, bueno, esto del 8%, que lo ponen algunos en duda, pues no. Cuba, después de haber caído con la pandemia y con las sanciones, pues, más de un 10% en el año 2020, estaría creciendo, sin duda, con cifras importantes. El 8% es posible, sin duda alguna. Y decir que hay una frase que dijo el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, que define muy bien el impacto del bloqueo en la vida cotidiana. Dice, las consecuencias del bloqueo se evidencian como nunca antes, en las carencias que afectan a población en facetas de la vida cotidiana, como los apagones, los alimentos, las dificultades para la adquisición de medicamentos, los combustibles, dificultades del transporte, los altos precios e inflación, así como el deterioro de otros servicios básicos. Claro que no todas las dificultades que determinan la complicada situación se deben al bloqueo. También hay problemas estructurales de la economía y dificultades de nuestra gestión económica. No está negando los errores y las cosas malas que se hacen en Cuba. Pero no hay duda que el peso esencial y determinante lo tiene la agudización, ni siquiera el bloqueo, o el bloqueo por supuesto, pero la agudización, el endurecimiento inédito desde el año 2019, 243 nuevas sanciones. Y hablábamos de la inclusión de Cuba en la lista de países supuestamente terroristas, que eso lo que implica es la persecución minuciosa de cada una de las transacciones bancarias que hace la economía cubana. Porque nosotros, que trabajamos mano a mano con la cooperación al desarrollo, con varias ONGs, como es el caso de Euskadi y Cuba, etc., vemos cómo hay transacciones bancarias que son paralizadas por la banca internacional precisamente por la inclusión de Cuba en esta lista. Pero eso es anecdótico. Imaginen lo que es un país completo. Un país que tiene que comprar alimentos en el exterior, que tiene que comprar medicamentos en el exterior, que tiene que vender sus productos para poder luego comprar otras cosas. Imaginen la economía de un país bloqueada por el sistema financiero debido a la amenaza de sanciones por parte del Departamento de Estado. Sí, claro. Eso es una estrategia diabólica e indudablemente criminal que pretende crear las mayores dificultades a un pueblo para que ese pueblo ya irritado, cansado, se levante contra su propio gobierno. Cuando ese pueblo empoderado es parte de la gestión económica del país. Es gobierno también en cada sector, en cada área, en cada municipio, en las provincias. O sea, ejerce el derecho también de proponer, de contribuir con enormes dificultades, con enorme esfuerzo al mantenimiento de niveles económicos, digamos, razonables. Pero no es posible por esa pertinente política criminal del imperialismo de los Estados Unidos. Las carencias, las dificultades sirven para la prensa burguesa, para los que dirige el Estados Unidos, para las campañas que sistemáticamente y con mucha intensidad, pues generan contra Cuba, como estado fallido, como que el sistema no funciona. Pero no dicen las causas. La causa fundamental de lo que está ocurriendo en Cuba es el bloqueo económico, financiero y comercial, que es una política de guerra y es ilegal. Ese le aplica a la gran potencia imperialista a un país como Cuba. Lo que ningún pueblo ni país del mundo aguantaría, resistiría, que es, bueno, tener su economía absolutamente asfixiada por todos los sitios. Y lo que más afecta de este bloqueo y de las sanciones aprobadas en los últimos años, hemos dicho que Cuba esté en la lista de países terroristas, es lo que más afecta. Pero luego estaríamos hablando de la ley Helmsburton, la aplicación total que ahuyenta toda nueva inversión o gran parte de la posible inversión de terceros países. Las sanciones o amenazas contra empresas navieras que transportan el combustible, que sigue estando presente. La ofensiva contra el turismo. Recordemos que ha bajado los niveles de turismo europeo, pues porque ahora el europeo o la europea que quiere viajar a Cuba sabe que luego no puede ir tan fácil a Estados Unidos o quizá incluso no pueda ir, si es que quiere ir de turista a aquel país. Y la persecución de los convenios de la cooperación médica cubana, que han servido y sirven todavía para financiar el sistema público de salud de Cuba. Todos estos daños y estas sanciones significan todo lo que hemos dicho. Falta de medicamentos, altos precios, poder adquisitivo de los salarios bajo, falta de recursos, déficit del transporte, apagones eléctricos, etcétera, etcétera.